En efecto, muchas gracias. Aquí TV Sur, Pérez de León sigue dando seguimiento a este tema del Plan de Ordenamiento Territorial, un proyecto que se viene gestando en la Municipalidad de Pérez de León desde agosto del año 2022. Anoche, en la sesión del Consejo Municipal, se escribió un nuevo capítulo. Gran cantidad de personas se hicieron presentes al Complejo Cultural. Vamos a mostrarles imágenes de inmediato de cómo estuvo este proceso. Recordemos que llegaron efectivos de la Fuerza Pública con el objetivo de resguardar la seguridad en este recinto y también, por supuesto, que las personas ingresaran de una manera muy ordenada al Complejo Cultural, que tiene capacidad para unas 300 personas aproximadamente. Otros que no pudieron participar en la parte interna, pues se quedaron en la calle que se ubica al costado oeste del Complejo Cultural prácticamente al frente. Una votación con cero votos del acta extraordinaria de la audiencia pública fue lo que decidieron los cinco regidores que participaron durante esa sesión que fue el jueves anterior. Veamos aquí lo que indicaron los regidores y el presidente municipal. Los representantes, ese día de liberación nacional, vamos a emitir para esa acta el voto negativo. Al igual que el compañero don Rafa Zúñiga, mi persona, también indica que como no se hizo la audiencia pública, nuestro voto, o por lo menos el voto mío, consensuado con compañeros, va a ser para no votar este acta, ya que no hubo una audiencia pública. Igual que el compañero Carlos y los compañeros de liberación, que nosotros fuimos los que estuvimos aquí adentro y en realidad no hubo audiencia. Entonces, hemos tomado la decisión de no votar esa acta. La audiencia del acta extraordinaria 224 tenía una agenda programada, la cual no se desarrolló, llegó hasta el punto número 2, por lo cual no tiene ningún asidero legal, es un acta que no puede ser votada positivamente porque no es legal. Entonces, una vez dicho eso, someto a votación el acta extraordinaria 224, que corresponde a la audiencia pública, aquellos regidores que estén por votarla, afirmativamente, por favor levanten su mano. Cero votos. Lo que pasó el jueves y lo que pasó hoy, es una manifestación cívica de que esa gente de Pérez León es valiente y no se le puede meter diez con hueco. De que la gente va a seguir en la calle y va a seguir viniendo todos estos martes y va a seguir viniendo después del primero de mayo, si es necesario. Entonces, le estamos tirando de alguna manera un flotador y ese flotador es para que se suspenda la acción de la comisión y de la gente del TEC y sea el nuevo consejo el que resuelva. Esto ya no se resolvió y que sea el nuevo consejo el que decida si entierra esto, si manda a corregirlo, si lo corrige, si lo aprueba o lo imprueba. Tras esta decisión, nosotros aquí a través de TV Sur Pérez Celedón de inmediato conversamos con los vecinos y dirigentes del movimiento social que se ha generado en torno a este tema. Escuchémoslos. Tenía que haberlo resuelto el señor presidente el jueves. Al no ver audiencia, levantaba la sesión porque no había gente y listo. Eso generó mucha, vamos a ver, mucha desesperación y molestia entre la población porque no era la forma de proceder por parte del señor presidente. Pero bueno, hoy quedamos satisfechos. Creo que apenas estamos iniciando el proceso, viene un nuevo consejo municipal, viene un nuevo consejo municipal y bueno, por lo menos vamos a estar muy cerca de lo que ellos tomen decisión con respecto a la actual propuesta o si se destierra esta propuesta que hay, se inicia de cero. En realidad era un proyecto donde la municipalidad que estaba en contra del pueblo, al estar en contra del pueblo no podía ser. Los campesinos y toda la gente que estamos acá, defendimos un punto que era nuestro deber y nuestro... tocar en la tierra en campesino es tocar el alma, es donde los cultivos, donde vivimos, es como... es lo más sagrado después de nuestra familia. Bien, entonces acá estamos en la lucha y se logró gracias a Dios y a los compañeros y a todo el mundo comunista. Es lo que todo el pueblo de Pérez Celedón estaba esperando con ansias. Tenía que darse el voto negativo de esa acta que en ningún momento se logró hacer, realizar, que era la audiencia pública. Y era todo lo que el pueblo necesitaba. Yo creo que hoy estamos satisfechos, estamos contentos, porque al fin se logró lo que el pueblo de Pérez Celedón estaba esperando. Bueno, estamos muy contentos porque esto es lo que estábamos tratando de lograr para... por el bien, digamos, de todos los agricultores y la gente de nuestro querido Pérez Celedón, que no... o sea, no está acorde a... a como los agricultores necesitan el planeamiento territorial, ¿verdad? Es lo que estamos muy contentos y esperamos que esto se retire totalmente y que valga la pena todo el esfuerzo que hemos hecho los campesinos. Pero bueno, en este caso no se retira el POD, ¿verdad? Lo que no se hace es la audiencia. Exactamente, sí. Pero para que... ¿Tiene que reprogramar? Reprogramar para que hagan los cambios necesarios y que los agricultores tengamos el derecho de tener nuestra propiedad y que podamos hacer con ella lo que nosotros queramos, no que nos pongan imposiciones de que usted puede construir o no puede construir en determinado terreno. Realmente me siento muy satisfecha con el apoyo de tantas personas de diferentes comunidades que han estado aquí presentes apoyando. Realmente somos personas humildes, agricultoras, campesinas, que luchamos día con día por el bienestar de nuestros hijos y es lo que realmente hemos querido. No hemos sido escuchados correctamente. De igual manera, las veces que sean necesarias, volveremos a venir una y otra vez hasta ser escuchados correctamente. Bueno, buenas noticias, hay que esperar un poquito más, pero ya hay buenas noticias. Y ya lo que queremos es el pueblo, ¿verdad? Que no aprueben lo del plan regulador. Así no, de esa manera no. ¿Considera que sí es necesario un plan regulador? Sí, pero tienen que estudiarlo. O sea, no podemos dejar a los agricultores ni al pueblo en sí votados, ¿verdad? Sí es bueno, pero hay que esperar, tiene que corregir muchas cosas. Con el voto negativo de esta audiencia pública, la decisión quedará ahora en manos del nuevo Consejo Municipal de Pérez de León, que asumirá a partir del próximo primero de mayo. Ellos serán ahora los responsables de darle seguimiento a este proyecto. Dentro de las personas que se encontraban ahí, conversamos con don José Calderón, quien es el regidor suplente, que va a estar precisamente en el próximo Consejo. Sí, estamos preparados para asumirla. De hecho, hemos venido trabajando en la elaboración de propuestas, en la oposición a esta propuesta que hoy pareciera queda enterrada, por lo menos por el momento, para asumir nosotros responsablemente el ordenamiento del cantón mediante un proyecto realmente consensuado con las comunidades. Y como les mencionaba al inicio, bueno, durante esa sesión municipal se tuvo la participación de bastantes efectivos de la fuerza pública, quienes brindaron seguridad. ¿A qué se debió esto? Bueno, nosotros conversamos con don Óscar Jiménez, subdirector regional de la fuerza pública, y él nos explica detalles. Un dispositivo de seguridad para atender el evento de la sesión, perdón, del día de hoy del Consejo Municipal. Obviamente, pues, por razones muy obvias, donde la semana pasada se dieron hechos de violencia, agredieron personas y realizaron, o sea, han tomado y tenido llamados a la violencia en muchos medios, grupos y redes sociales. Por ende, pues, nosotros tomamos una previsión operativa normal, como te digo, para asegurar que la actividad del día de hoy se realice con orden y en completa seguridad para todos los participantes. Los coordinadores de este movimiento y también la población estarían haciendo algún movimiento el próximo primero de mayo, eso es lo que tienen previsto, con el objetivo de presionar también a los nueve regidores que van a llegar a partir de ese mismo día y que van a estar en ese puesto, en las Curules, y estará en manos de ellos también, por supuesto, todo el futuro de lo que será el Plan de Ordenamiento Territorial. Recordemos que la Municipalidad de Pérez Celedón hizo la contratación por medio del CICOP del Centro de Investigación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que tiene a cargo la elaboración de este Plan de Ordenamiento Territorial. Para ello también se hizo un préstamo de 270 millones de colones con una entidad financiera. Así que bueno, ahora va a ser el nuevo Consejo Municipal a partir de mayo que decida qué va a pasar con este Plan de Ordenamiento Territorial. Y por supuesto aquí seguiremos pendientes de este tema en TV Sur Pérez Celedón. En cámaras, Alan Cascante y Carmen Picado Navarro les brinda esta información.